De muchos años, de muchas travesías, recuerdo saber que fuimos para el norte, ay, 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 que mejor ni hablo. Abuelita. No me acuerdo de aquella estatua, oye. Oye, nuestro gran amigo Vicente Hernando Ramos, sé que se margamos ahora, amigo. El camarón bajo de todos los amigos. El hombre, sin fin de lucros, graba todos los artistas tan chéanos de acá, de la zona. Y el día de hoy le vamos a cantar un cumpleaños feliz. En fútbol, en fútbol. Bueno, la verdad, las cosas, es que acá tenemos un artista y un grado, desde México, Cristian Castro. Cristian, ¿sabes de él? ¿Qué era? ¿Qué no te activas? ¿Qué era Chandy y sabe? Chandy y sabe. El día de hoy, cerramos nuestros ojos, gracias, poné a rezar ya. Vamos, cigalleros, el día de hoy, Vicente está cumpliendo. Lo vamos a reservar, el otro año lo decimos. 18. Y lo cumple. Lo cumple feliz, porque pasa de que Vicente nos conoció, y conoció el amor también. Anda conmigo. Anda conmigo. Resulta que llevamos como siete años de pareja, con Vicente. Y por eso de mí, tiene tanto gusto, rechazo. Señoras y señores, eso lo que estamos de esta manera. ¡Hijo! ¡Gracias! 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 Sólo quiero más vida para mi madre! ¡Aplausos!